Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a unas noticias semanales. Hoy vamos a hablar de este eSide Estratidicen y para ser exactos, dos temas. Cuevas y el futuro de la experiencia de los novatos en el juego. Algo cortito, algo rápido, así que como de costumbre chicos, poneros cómodos y vamos a ello. Como siempre, bienvenidos a El Angal. Lo primero de todo entonces, las cuevas, que necesitaban una nueva aproximación, una mejora y básicamente un revamp, que se llama. En cualquier caso, empezaron a hacer una nueva manera de hacer cuevas. Esta nueva manera se hizo primero la idea, después se pasó en Whitebox a Houdini y de ahí se pasó otra vez de nuevo al motor. ¿Cuál es la esencia de estas nuevas cuevas? Bueno, pues básicamente es que son como de arena horadada por el tiempo, esa erosión de cuevas de arena. Como podéis ver, han puesto mucho, o como vais a ir viendo durante este vídeo, han puesto mucho detalle en la forma de la cueva, han tenido cambios importantes en cuanto a las cuevas anteriores. Por ejemplo, las entradas ahora mismo, pero no para siempre, o sea, por tiempo limitado, son solo entradas verticales. Y para personas, lo vamos a encontrar en la mayoría de las lunas repartidas por Stanton. Y la realidad es que están bastante bien. Han permanecido, siguen manteniendo ese aspecto claustrofóbico, que tienen las otras cuevas, las originales. Sin embargo, les han dado un lavado de cara importante. Tienen nuevas entradas de luz natural, tienen una mejora en cuanto a lo que es la suavidad del terreno. Si os fijáis en las cuevas antiguas, el terreno rocoso era como muy abrupto, mientras que en las cuevas actualmente, lo que es el traversal, que le llaman lo que es la manera de moverte, es mucho más suave, mucho más fluida. Estas entradas de luz que acabo de comentar, para darle una visión muchísimo más cinematográfica a lo que teníamos ahora que antes, lo cual le va a dar un puntazo. A mí la verdad es que me gustan mucho, tengo muchas ganas de echarle la mano al juego. Esta primera versión, la verdad es que va a estar un poco vacía. Básicamente la van a sacar para que las veamos, para que disfrutemos de esa estética. ¿Por qué? Bueno, pues porque no van a tener misiones, no van a tener NPCs, no van a tener nada de nada. Que no quita que lo vayan a incluir. Es decir, dicen que el sistema ya está hecho, lo único que tienen que ir haciéndolo es añadirlo poco a poco. De la misma manera que acabo de comentar al principio, las entradas son entradas verticales y a pie. Esto significa que no, no va a haber más. Va a haber más. Habrá entradas con naves, habrá entradas con vehículos, cosas que ya están en otras cuevas, que es algo que es muy fácil de implementar, pero se reiteran diciendo que, bueno, lo que quieren es que disfrutemos primero visualmente para que veamos en qué están trabajando y en qué no. ¿Y a lo largo del tiempo? Bueno, pues esta es la primera versión. Van a sacar cuevas de hielo, cuevas de diferentes tipos de tierra, piedra en diferentes zonas, etc. Así que, bueno, ya sabemos que están trabajando en eso muy duro, muy fuerte, está muy bien. Y por otra parte, vamos a hablar ahora de la segunda parte del Insight, que es, bueno, pues la experiencia de los jugadores nuevos. Antiguamente teníamos un pequeño tutorial que estaba diseñado, bueno, pues para dar esos primeros pasos en las mecánicas del juego más esenciales, que es esto que tenéis en pantalla ahora mismo. Estaba bastante bien, la verdad, molaba bastante. Sin embargo, esto requiere una actualización constante cada vez que hacen algún cambio en el HUD, cada vez que hacen algún cambio en una mecánica, cada vez que hacen algún cambio en alguna actualización de cualquier cosa. Entonces les arrastra, es una cosa que están arrastrando y lo quitaron, sencillamente. Ahora lo que quieren es enfocarlo un poquito más a los nuevos jugadores y hacer también una introducción más global, ¿no? Desde lo que es tu propia habitación hasta cómo ir a una tienda y comprar, a encender una nave, meterte dentro de una nave, saber qué botones dar dentro de una cabina, poder despegar sin causar una auténtica locura dentro de tu hangar o de un hangar, ¿no? Primeras misiones de combate, saber con quién te tienes que meter, ojo, cositas así, ¿no? Por supuesto, combate cuerpo a cuerpo. Todo esto está enfocado para que estos jugadores o los jugadores en general, bueno, pues tengan esa primera experiencia, bueno, pues sea más o menos entendible porque la curva de dificultad de Star Citizen cada segundo que pasa es más difícil para un jugador nuevo. Y esto, pues es importante. Todo el código que van a ir creando y que van a ir haciendo para, bueno, pues para hacer esto va a ser un código doble. Tanto se va a usar tanto para Squadron 42 como para Star Citizen, evidentemente salvando algunos cambios. También tiene la ventaja de que cualquier cambio en el HUD o cualquier cambio en la interfaz y todo eso, como ya existe el Building Blocks, que lo tiene mucho, mucho, mucho mejor, bueno, pues es más fácil de hacer una actualización, etc. De manera que, bueno, pues estos son los planes para dentro de un tiempo. Ojo que esto no va a estar pasado mañana, ni mucho menos. Es algo que es una experiencia del jugador que va a estar preparada para dentro de algún tiempio. Así que, bueno, pues están trabajando en ello y ellos mismos ya han dicho que, bueno, lo tendremos en nuestras manos quizás para la Beta. Ya ha salido la palabra Beta de la boca de Todd Papi, que era quien estaba explicando esto. Y la Beta, bueno, pues podría ser, pues ya después de todo, este 3.18, ya justo ese 4.0, que podría ser a principios un poquito más para adelante del año que viene. Así que, chicos, bueno, pues con toda esta información, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, ya sabéis, like, comentario y suscribiros si no estáis suscritos a las noticias de Star Citizen de El Angano. Así que, bueno, pues un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Estoy preparando un sorteo. Creo que voy a sortear una espalda, ¿no? Esta es la última estación de combate que nos han enseñado hace muy, muy, muy poquito. Lo que no sé es cómo lo voy a hacer. ¿Conocéis alguna manera divertida, guay, que implique, que sea interesante? No sé, si conocéis algo que yo lo sepa, pues me lo ponéis en los comentarios y lo vamos viendo. Chicos, nos vemos en el universo. Chau. Chau.